El Centro Tecnológico Manuel Olivares fue el escenario del Acto Nacional de Reconocimiento y Celebración de la Labor Docente de la Educación Técnica. Este evento se llevó a cabo en conmemoración del Día Nacional del Maestro Nicaragüense, que se celebra cada 29 de junio. Es un acto de celebración y de reconocimiento de su labor, de la vocación, de servicio, del aporte que dan los docentes a ese proceso de mejora continua de la calidad de la educación y de la capacitación técnica. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los participantes que fueron seleccionados bajo parámetros de los dos mejores de cada centro tecnológico a nivel nacional. Recibimos este regalo, recibimos este premio que reconoce la labor de nosotros, pero que también nos invita a mejorar porque somos parte del proceso del cambio en la calidad educativa de esta nación para todos los protagonistas en cualquier espacio geográfico. Esta celebración es dedicada al 88 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, una fecha de gran significado para la educación nicaragüense. Estamos celebrando la labor docente, una labor que es de motivación, que es de entusiasmo, que nos hace crecer cada día, que estamos en actualización constante y que seguimos adelante por nuestros alumnos, por nuestros protagonistas, que ellos siempre necesitan de nuestra ayuda. Es importante mencionar que el proceso de transformación en la educación técnica ha sido evolutivo y cada vez más nicaragüenses están estudiando una carrera técnica de forma gratuita. En los 63 centros a nivel nacional de educación técnica. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Linda Pilarte.